muy cerca muy pero que muy buenas a todos a todas las amigas hermano nano con de sus cuatro canales genera ingresos por internet nano nft nano reacciones y nano coin renovado no sé por qué se va el volumen cada vez que habló por el gran alguien me diga por qué pasa eso se me baja el volumen a más fue un paso con telegram ok infiniti far un juego de nft de granjas donde ganamos dinero pasivamente guau la puleta a morir no hay consejo de inversión siempre se los digo inviertan dinero dispuesto a perder pero este juego está sonando en muchos canales de youtube y yo creo que eso va a hacer que se mantenga vamos a ver el jueguito en sí a veces cambia la pantalla este el huequito el vídeo anterior te lo voy a grabar en la descripción para que tú mismo lo cheques y que vamos a hacer vamos a cobrar y una vez le damos a la manito cobramos yo creo que el vídeo anterior lo saqué como a esta hora más o menos yo creo que llevo 24 horas desde que hice el primer vídeo ok 0 es próximo en 3500 24 segundos vamos a cobrar esto también ok ya la final vamos a ver cuánto vamos a recolectar en vst ya no tengo vst agregado aquí a mi meta más recuerden que tú lo puedes dejar produciendo hasta ahorita no recuerdo voy a poner aquí buscar aquí gaming de tena bajo bueno yo compré en 06 llegó un dólar y está bajando ojalá que se mantenga ahí este voy a duplicar aquí yo como que se llama usdt lo pueden dejar verdad como agregar a la avena marcha que corra varios días no tiene que cobrar diario que yo sepa todo de yo sé por qué es bueno no ser tres mil 573 segundos 3 mil 563 entre 60 no son 59 59 veces con el 60 veces 60 veces 3 mil 573 segundos entre 60 segundos que son un minuto son 59 minutos una hora la producción es por hora está bien no se no tiene límite o sea no se para hasta donde se vamos a cobrar el otro aquí yo no compré el cerdo ni alpaca porque estaban desactivado o sea que solamente no pero yo tengo una producción de la alpaca gratis aquí está pero yo creo que es más lo que voy a cobrar en comisión que lo que me va a generar en verdad pero no importa para que vea le damos a pique y vamos aquí y dependiendo lo que compren los referidos ya sea aquí o aquí o aquí tengo nuestro 3 te va a generar ingresos ok este ya tenemos aquí vamos a irnos aquí ahora a grande shane verdad y yo le digo que donde están tenemos 12.84 huevos y cremos aquí 12 puntos 84 sea el huevo ya quedó frisado bacon 0.18 el bacon porque no me deja estoy haciendo mal dígame que estoy haciendo mal déjeme investigar creo que el error está que no me deja vender 12.840 84 no me lo dejo no se va a confirmar puse 12 solamente ahí creo que es donde está el error exchange science vct su juego ha sido cambiado y cambiado por usd ok ven que ya no tengo huevo me quedan 084 y aquí arriba tengo 2.04 usd si me voy para acá 2.04 usd así hacemos dinero aquí de forma fácil vamos a cambiar el 0.18 no me deja tiene que ser números enteros ok me no me va a dejar el 0.04 así que nada más podemos cambiar esto es 84 ya mañana voy a cambiar 13 monedas en vez de 12 y sacamos dos bolitas el día de hoy ok 40 entre 2 en 20 días eso es todo así que el huequito está funcionando muy bien me provoca meterle duro unos 100 dólares pero lastimosamente no se puede comprar ahorita alpaca ni ni cerdo porque me gustaría comprar alpacas que están en un precio de 25 dólares ok con descuento pero obviamente ahorita no lo tiene porque no está funcionando así que el jueguito esta web está bueno entretenido no tiene que estar pendiente a me faltó cobrar esto no tiene que estar pendiente a no que cobrar ya la correa cuando quieras tienes y te registras y cobras y ya ya saben para registrarse bajo milímetro de referido tiene que escribir nano coin aquí ve aquí ve asociado usted pone nano coin ok ya sea aquí ya sea aquí o ya sea aquí usted escribe nano que te voy a dar en la descripción de este vídeo el vídeo de registro de cómo se hace todo y si me cae un dinerito voy a estarle metiendo duro 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 está bueno el juego ayer tenía tres mil dólares tiene cuatro mil 578 y es un contrato inteligente este dinero no se puede sacar ok nada más lo sacan la gente que está trabajando el juego sin más nada que decirles se despide su amigo y su hermano nano coin de sus cuatro canales genera ingresos por internet no tiene fte enano reacciones y nano coin el reino va a ganar un próximo vídeo adiós bye bye